Me han dicho que ha vuelto al pago después de una larga ausencia Me han dicho que tus ojos golpejan tristeza Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza Dicen que la ingrata suerte mi prenda te ha sido esquiva Y hoy está mi guitarra llorando sentida Pero no importa esta noche la mensajera es mi salva Llegaré hasta tu rancho cantando mi dada Llegaré hasta tu rancho cantando mi dada Yo pienso que estás sufriendo y aliviar tus penas quiero Aunque yo prenda ingrata no tuve consuelo Aunque yo prenda ingrata no tuve consuelo Que extraño destino el nuestro Que nos une y nos separa Llorando está el pañuelo Que agita la samba Pero no importa esta noche la mensajera es mi salva Llegaré hasta tu rancho cantando mi dada Llegaré hasta tu rancho cantando mi dada Amén.